No hay un corazón que no se encienda con una fogata No hay un corazón que no se alegre con una canción No hay un campamento del que no tengas un buen recuerdo Ni hay una excursión en que no aprendas una gran lección Hoy quiero decir que me gusta la aventura de acampar la vida al aire libre Hoy quiero gritar que la emoción de estar con mis amigos No cambio por nada y que me falta tiempo Para decirte más, para contarte más Porque me gusta el cerezcal No hay un corazón que no se encienda con una fogata No hay un corazón que no se alegre con una canción No hay un campamento del que no tengas un buen recuerdo Ni hay una excursión en que no aprendas una gran lección Hoy quiero decir que me gusta la aventura de acampar la vida al aire libre Hoy quiero gritar que la emoción de estar con mis amigos No cambio por nada y que me falta tiempo Para decirte más, para contarte más Porque me gusta el cerezcal Hoy quiero decir que me gusta la aventura de acampar la vida al aire libre Hoy quiero gritar que la emoción de estar con mis amigos No cambio por nada y que me falta tiempo Para decirte más, para contarte más Porque me gusta el cerezcal Hoy quiero gritar que la emoción de estar con mis amigos Hoy quiero gritar que la emoción de estar con mis amigos Gracias por ver el şekilde Gracias por ver el video